DJ Diego Mix Es quieta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Que entre tus brazos, tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supiera de verdad Y que toda esta distancia se me ahonde el corazón DJ Diego Mix No lo dejes así, muerto de frío Siente mi corazón Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de frío Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de frío Si supiera de verdad Cuando es que toda esta distancia Se me ahonda el corazón DJ Diego Mix Si supiera de frío Cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde el corazón Si supiera de frío Si supiera de frío Si supiera de verdad Cuando es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonde el corazón Oh, 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 oh